Papi tiene que trabajar, mami tiene que ir a Jelengue, ¿con quién te te van a quedar? ¿A ti me voy a llamar? Ay, ¿y tú sabes a quién? Mami va a llamar al tío Gano, espérate, que el tío Gano nos va a responder. Cuéntame, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Que te cuide qué? Necesito, necesito. No, 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 mi vida, no, yo no puedo, si yo tengo de Jelengue hoy por la noche, estoy aquí tomándome un café para salir corriendo a Jelengue, no puedo. Discúlpame, mi amor, pero mira, voy a llamar a una persona, no te voy a llamar a un niño, que se le dan muy a los niños, ¿sí? Dígalo. ¿Todo nada, verdad? No, todo bien, todo bien. Oye, tengo un favorcito que pediste, mira, me hace falta que cuides el niño de Cachita esta noche, yo tengo el Jelengue y ella también. No, papá, yo no puedo, men. No, es que voy al programa Jelengue por la noche, te buscó, no sé. Ah, ¿tú también tienes el Jelengue? No, pero espérate, mira, déjame tirarle a una amiga mía que ella nunca le dice que no va a ver. Dime. Oye, mami, me hace falta un favorcito, mira, tengo una amiga que va a Jelengue, al programa de Bucó. ¿Pero usted, si usted no me ha puesto? Yo también tengo Jelengue. Ah, no, niño, qué guapo, no te lo reconozco. Vamos, vamos, vamos. Con muchos amigos, la vida, Frankel se coló. Vamos, vamos, la gente, que ella se coló. También, con muchos amigos, la vida, Frankel se coló. ¡Eso! Buenas noches a todos, buenas noches a todos, podemos sentarnos. Puedes sentarnos, para la cama, en la mañana, puedes sentarnos. Aquí está Maladreya Esmaga, aquí está Maladreya Esmaga, yo soy Basaltar. Yo te voy a raspar, aquí, perdón, yo soy... Malhechor. Yo soy Malhechor, ok, yo soy Malhechor. Y yo voy a saltar, no sé por saltar, pero mi nombre es Amé, Amé. Amé, Amé, Amé la Chambelona. Señoras y señores, buenas noches. Hoy es Día de Reyes, ¿no? Día de Reyes Magos. Día de Reyes Magos, aquí habemos cuatro, dos Reyes Magos. Nos falta uno, Jazz, que se está recuperando. Jazz, se va a recuperar prontamente. Jazz, estará aquí dentro de poco. Jazz, complacerá a toda la gente que lo está esperando y lo está recibiendo. Este Jelen que empieza hoy así, en la mesa, en esta nave especial, espacial. Que también es especial. Que también es especial porque tenemos invitados especiales. Señoras y señores, los pueden ver aquí ahora mismo. Se abre esta y aparecen Sandy Marchetti y Carlos Enrique Mirante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias por venir. Lo lindo es que nosotros tenemos un segmento que se llama Biografía No Autorizada. Sabemos cosas de ustedes que ni ustedes mismos saben. Y uno que te dice. Peligroso, 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 peligroso. Que te saquen esos diablos mismo en cámara es un problema. Claro, no se vaya a pensar que yo también he hecho veces machandango y machangango y machangango porque tenemos dos bellas mujeres. Oh sí, cachita, ahí está ella. Ahora ahí está Cachita López, Kuki la Mora. ¡Groso! Con eso de ese cubo, vamos a ver un rítico de eso. Linda la obra, brother. Buena la obra. Hay una parte buenísima. Ella se... ¿Se le ve? ¿Qué? ¿Se la vi? Se le ve a Cuba, se le ve todo lo más intrincado de Cuba. No, no, pero de verdad que ella acabó en esa obra. Vamos a ver con ella ahorita, Cachita López, que es una tremendísima cantante potencial en este pueblo, en la ciudad y en el mundo entero. Pero es con ustedes. Vamos a empezar haciendo una biografía no autorizada. Así es. ¿Ok? Cosas que ustedes no saben, como dijo él. Que la máquina la sabemos nosotros, pero la hacemos con rap, porque somos originales. ¿Cómo? Con rap. Vamos a ver eso, vamos a ver eso, porque... ¿Yo rapeando? A ver, tíralo ahí. No me preocupa. Adiós. 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 Empiezo yo. Comienzas tú. Esto va directo por YouTube. Bailando cha-cha-cha. Su swing nadie le quita. Por su voz para actuar en el firme Chico y Rita. Bailador muy singular. Hace rumbo y guaguancó. Está en Cuba donde está. Y esta noche va a retar al mismísimo Boncó. Recibamos con aplausos, griterías y confeti. Ahora mismo en Ejelengue, in the house. Está... Vamos, vamos. Sandy McKinney. Lo mataste. Oye, José. Ahora, Santi, ¿cómo hago yo para igualar eso? Ah, bro. Arreglata como pueda. Ay, Dios mío. Vamos. Te toca. ¿Estás preparado? Tíralo otra música. Vamos, vamos. Tú me puchas eso en su casa. Ajá. Yo, 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 tú. Mano para arriba, mano para arriba. ¿Cómo? Esta noche en el Ejelengue está un socio buena gente. Muy risueño, transparencia que te dice lo que siente. Como su padre, actor. Cuando niño fue de Ampanga. De lo bueno es el mejor. Ahora estrena Burundanga. Siempre echando pala de comportes elegantes. Mis amigos, aquí está... Carlos Enrique A. Carlos Enrique A. ¡Firante! Gracias, gracias. Ya, Carlos. Gracias. Los precios pueden educar a eso, ¿eh? Pues flow. Oye, ¿qué trajo va a saltar? ¿Qué trajo va a saltar? Bueno. ¿Va a saltar o va a saltar? ¿Cuál es? Bueno, con los precios que están las cosas ahora, hay que saltar para tener un reto. Hay que saltar. Ha recibido regalos durísimos. Es verdad, porque hoy es el Día de Reyes Magos. Y de hecho, yo quiero que ustedes en casa vean este video que trajo va a saltar o va a saltar? Bueno, esto lo trajo los tres. Los de tres malos. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Y luego. El negro trajo marihuana. Muy profundo. Bueno, es que la gente, es que la marihuana ya es normal ya. Tú sabes que ahora ya ahorita va a llegar a ser normal la marihuana. Yo no lo miren, no miren así porque yo nunca, nunca he fumado marihuana porque me da mucha hambre y dolor de cabeza. Menos mal. Menos mal, menos mal. Pero dice por ahí, Goki, que la marihuana es mala. O sea, la marihuana no es muy buena. Señores, es que este mundo ha cambiado mucho. Vivimos en un mundo tan loco que ahora la carne roja es mala y la marihuana es medicinal. Y hablando de esto, de los regalos, de los reyes magos y demás, ¿verdad? Hay regalos muy extraños, Goki, que se regalan en el mundo. Y tú dices, ¿de dónde salió esto? Claro que sí. Vamos a enseñarles regalos locos para que ustedes vean regalos extraños que han traído para saltar. Este primero que es leche de panteta. ¿De qué? Panteta. Ah, bueno. Panteta. Una mezcla de pan. A ver, vamos a verlo, maestro. Vamos a verlo. Leche de panteta. Ahí lo tiene. ¿Qué cosa, eh? ¿A quién te gustaría que le regalaran eso? Leche de panteta. Sandy, ¿qué haces tú, Sandy, si te regalan la leche de panteta? Eso mismo que está haciendo él. Pero no tiene un absorbente, ¿no? Tiene como absorbente. Eso mismo que está haciendo él. Eso es claro como las madres, que son las que trabajan también. La mamá, la mujer, tiene que ir para el trabajo. El papá tiene que llevar al niño. Él se queda con la leche para que se lo vas allí. O sea, como el niño, hay dos niñitos sentados en un tren y va un blanquito y una negra con su niñito negrito y una blanca con un niñito blanquito. Y la blanquita saca su pecho y le da la teta al niñito blanquito, al negrito, a la negra, al negrito. Y el blanquito dice, mamá, yo quiero leche. Y la mamá saca su pecho blanco y dice el niñito blanquito, no, no, yo la quiero con chocolate. Leche de panteta. Nosotros vamos a seguir viendo los regalos extraños de este día y ahora tengo uno que es bastante curioso. Porque tú te imaginas, tú te imaginas acostarte en una almohada de lechón. ¿Cómo? En una almohada de lechón. Mirá, ahí lo tenemos, mirá, ahí lo tenemos en pantalla. Una almohada de lechón. Pero es como una forma de lechón. ¿Tú imaginas que te den hombre a medianoche? Eso es después del 31 o antes del 31. Ah, tú le metes la más. Hace miel. Sí. Bien, pero eso que... Es una pata de cuerpo, dice. Es una pata de cuerpo gigante. Tú estás humiendo. Mira esto, una nariz gigante. Este es el otro regalo que han traído. Mira el tercero regalo. Una nariz gigante. ¿Pero de qué trata esta nariz? ¿Esta nariz? No, 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 désela. Eso es para sacar a la gente de baño con la nariz. Oye, porque es ingenioso, está ingenioso. Esto es de madre, ¿no? Pero está ingenioso. Esto es una imagen de tú como esa de bastón nubal. A ver, cuando hace la espuma. Yo, mira mi nariz, de verdad. Yo, señores, la gente dice, no, tú tienes la nariz ancha. No, yo lo que tengo es la cara estrecha. Eso, claro, claro. O sea, es que llega a los bordes, porque tiene mi carita muy fina, muy estrechita. Miren este otro. Cámara de aire. Cámara de aire. Una cámara de aire. Eso es un regalo que trajeron. Cámara de aire. Ah, pero miren qué parte está eso. Mira la cámara de aire. Para inflarte la zona. Pero eso está en la parte de adelante. Ya no tienes que operarte. Pero debería ser... Eso para tener siempre esa zona bien oxigenada. Pero debería ser para la parte de atrás, ¿no? No, dicen que es para proteger. Yo digo que no. Yo digo que eso es como para tener como peo fe fabricado. Por eso te digo. Debería ser la parte de atrás. Claro, tú vas para papá y tú vas acumulando allí. No, no, esto es muy raro. Vamos a ver el próximo regalo, maestro. ¿Cuál es? Vamos a ver. Póngamelo ahí en pantalla. Camisa de torso. Miren esto. Esa es la buena. Esa es la buena. Yo porque lo tengo natural, señores. Yo porque lo tengo natural. Ya no hay que ir al gimnasio. No hay que ir al gimnasio. Oye, me voy a poner una camisa de ahí como tú estás, papá. Te meto una camisa de esa, Prado. Pero está ahí. Pero raro. Pero está ahí. Pero está ahí. Sí, pero mire. Pero ya. Pero va a contra ir. ¿Eso cree esto? No, crees. Te tengo otro. Esa es la camisa que me puse hoy. Te tengo otro regalo que es bien raro. Un golf poceta. Vamos a verlo. Vamos a verlo ahí. Mira ahí. Es para que cuando tú estés sentado en el trono, no se te haga tan aburrido. Si tú eres estreñido, ¿verdad? Vas a pasar un rato largo ahí sentado. Tú vas a atinar en el golf. Mira, yo te voy a decir ahora mismo que eso no funciona. ¿Por qué? Porque ahora la gente va a entrar al baño con los teléfonos, pico. ¿Te imaginas que tú? Que tú estés ahí haciendo eso, jugando golf con eso. Y le des durísimo. Rebote, rebote, rebote. Y te caigas en tu propio hoyo. Qué imaginación la tuya, pico. O que te confundas de pelotas. ¿Cuál regalo es eso? Están bastante colgantes. Mira, ¿cuál es el regalo más raro que tú has recibido? Un autogol, dice. Este es el autogol. Un regalo raro que hayas recibido. Tú, Coqui, un regalo raro que tú hayas recibido en tu vida. A ti te acaban, te regaló unas Valentino lindísimas. No, unas Valentino... Cuenta lo que yo pago un regalo raro. No, está raro. Lo más raro que yo he recibido fue dos cosas. Una peineta y dorador. ¿Peineta? Una peineta y dorador. Una peineta y dorador. Y fue un intercambio de regalos. Una peineta y dorador. Y oye, venga acá, por favor. ¿Daltónico o hijo de tú? Mira, ¿a ustedes les gustan los memes? A mí me encantan los memes. Y hemos preparado memes de Reyes Magos. Hoy, aquí, en el gelengue. Vamos a ver los memes de Reyes Magos. Memes de Reyes Magos. Vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Ustedes en el primero? Preparándose, papi. Es que ha cambiado tanto todo que le meten el palo. En la nariz. Están haciendo las pruebas. Están haciendo eso, brother. Mira ahí, queridos Reyes Magos, ustedes vengan a... Ah, no, bueno, pero entonces... Reyes Magos muy guapos para nosotros. Sigue leyéndolo tú, sigue leyéndolo tú. Es uno que se parecía a ti. Y ahora dice a otro, estamos viendo tu Facebook. Te vamos a regalar un diccionario. Te vamos a regalar un diccionario. Oye. Hay un montón de faltas de autografía. Yo digo, caballeros, tengan cuidado con la falta de autografía. Recuérdense que la falta de autografía es una enfermedad de transmisión textual. Así es. Así es. Está bueno eso, es una transmisión textual. Dice esta niña, dice, ¿para qué yo escribo una carta? Si después los Reyes me traen lo que... Pero es verdad, entiéndanlo, entiéndanlo, brother. Eso está buenísimo. Ay, Dios mío, los Reyes Magos. Oye, ya después de estos memes hay que hacer una pausa para la causa, señores y señores. Ustedes en su casa, quédense tranquilos porque el gelengue de hoy, de los Reyes Magos, sigue siendo un gelengue para divertirse. Pausa para la causa y seguimos con más. Pero eso es, en un momentico nada más. No se vayan. Miren los comerciales. Míralos, míralos que están buenos. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.